Sebastián Yata revela su nueva canción a su padre, y así reaccionó. Hola a todas y a todos, yo soy Cardo. Sebastián a pesar de estar en cuarentena, no para. Sigue sacando éxito tras éxito. Primero no baile sola con Dana Paola, después a donde van, y de manera más reciente chica ideal con Guayna. Como sabemos Sebastián, se encuentra en Miami al menos estos días. Esto por los pasados Latin Grammy, donde cantaría junto a Guayna, en un escenario exclusivo debido a la crisis sanitaria. Algo que sabemos es que Sebastián es muy unido a su propia familia. A través de Instagram Stories, ha mostrado momentos divertidos que ha tenido con ellos, entre ellos la reacción recientemente de su papá ante su nueva canción. La cual, aunque no mostró nada de la misma, este momento fue muy divertido, incluso para sus fanáticos quedará para el recuerdo. En el video compartido, se ve a su papá bastante pensativo. Seguido que Sebastián le pregunta, Pa, ¿qué te pareció la canción que estoy escribiendo? Ante esto, sin pena, su padre le respondería, No entiendo un culo. Claramente, ambos se botarían en la risa por la respuesta. Sebastián también anda compartiendo una promo de un video, que hizo junto a Itana, su colaboradora y gran amiga, en Corazón Sin Vida, en la cual se hacían preguntas uno al otro, pero preguntas un tanto raras, desvelando datos bastante curiosos de ambos artistas. Entre ellos, el coro de Chica Ideal, la parte de Sebastián. Él no canta, Quiero una chica, quiero una ideal, sino que, lo que realmente dice es, Quiero una chica, quiero una yal. Ante eso, Sebastián revelaría, Ese coro no lo escribí yo, lo escribieron unos chicos, lo escribieron unos chicos llamado Latin Dream, hace un montón de años, la cual fue muy grande en Colombia. Confuso Itana, le pregunta a dos por qué se llama Chica Ideal, y no Chica Yal. Si nunca dice Chica Ideal en la canción, ante esto Sebastián respondería, porque yo también pensaba lo mismo, pensé que decía Chica Ideal, para que fuera diferente a la original, llamada Quiero una chica. Aunque también en Instagram Stories, compartía un pequeño fragmento, en el cual se encontraba Miami con varios amigos suyos, hablando y discutiendo, en un estudio de grabación. Entre más preguntas que le hicieron a Itana y Sebastián, Sebastián reveló que años atrás, era muy supersticioso, revelado incluso, que cuando llegaba a un semáforo, se bajaba del auto, tocaba algo en la madera, y volvía corriendo al auto mismo. Inclusive su papá la recuerda bastante, inclusive al día de hoy, que lo que hacía para ponerse su ropa interior, era lanzar varios boxes al aire, y el primero que cayera, sería el que usaría, aquel día. Hablando más, hablaron un poco acerca de sus miedos, entre ellos, Itana revelaría que le tiene pánico a los aviones. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjamelo saber aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. No olvides dejar tu like, suscribirte a este canal, compartir este video con cada uno de tus amigos, y activar la campanita de notificaciones, para que sepas en todo momento, cuando suba un nuevo video a este canal, y sepas así más, de tu artista favorito. Yo soy Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.